que sí estamos trabajando en ello, en la planeación, y vamos muy bien, muy muy bien vamos, y vuelvo a reiterar el compromiso, el anuncio de que esta sea una de las mejores ferias del país, del país, vamos a hacer un buen papel todos los poblanos en esta feria, se van a sentir orgullosos los poblanos de esta feria, vamos a recuperar el otrora glorioso de Puebla en cuanto a la organización de sus ferias.